La abuelita Ángela, ¿no? Sí. Bueno, ella me ayudó con mi primera hija, con Yanela, porque yo fui mamá súper joven. ¿Qué dijo tu abuelita cuando le diste la noticia de que estabas embarazada? En realidad sintió mucha pena, mucha pena porque era muy joven, pero me apoyó siempre desde el día que se lo dije. O sea, siempre tuve su apoyo incondicional. ¿Y tu mami cómo lo tomó? Porque la abuelita era... Bueno, mi mamá sí, un poquito, no le gustó para nada. ¿No le gustó? No. Fue súper fuerte la reacción de mi mamá porque estaba en el colegio, entonces... Claro. Sí, no te voy a mentir, pero me metió un cachetadón que hasta ahorita lo recuerdo. Claro, me lo imagino. ¿Y tu papi, Meli? Mi papá no, se separaron cuando yo era muy pequeña, tenía como tres, cuatro años. Nunca los hijos podemos jugar a los padres. Exacto. ¿Ninguna expareja tiene alguna característica de tu padre? ¿No se parecen? Porque lo dicen, yo te lo digo porque lo dicen, ¿no? Que tú buscabas la figura paterna, entonces te fijaste en esta persona. Bueno, no sé, llámalo, llámalo coincidencias de la vida, pero quizás la falta de atención, la falta de tiempo, esas cosas quizás en algunos de los papás de mis hijos se ha asemejado muchísimo. Hay una canción que yo nunca he escuchado que para ti es muy especial, que es esta, ¿me parece? El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, tu siempre es amor. ¿Cómo te traes esta canción, Meli? Esa canción, todos los días que mi mamá nos levantaba a las seis de la mañana, que era una tortura para ir al colegio, siempre lo ponía. En ese entonces era... A las seis de la mañana, un gato en tu casa. Yo me acuerdo que mi mamá tenía disco, un disco, el tocadisco, ese. Esta literal era nuestro despertador de seis de la mañana todos los días. Y te gusta mucho la música, ¿no, Meli? Me encanta. Y hay una canción que escuchabas cuando, justamente, no sé si con tu primera hija o con la segunda, pero era esta de Yo te esperaba. Yo te esperaba Imaginando ciegas en el olor de tu mirada Y el timbre de tu voz Ay, yo te quiero Y esto que dice la canción, llegar lejos mucho más que yo, uno quiere que los hijos sean mejores, ¿verdad? Sí, de verdad que es obvio, siempre uno... ¿Qué quieres para tus hijos? Yo en realidad quiero que sean felices. Si tus dos hijos menores deciden dedicarse al fútbol, ¿los dejarías? ¿Te gustaría? Sí, claro. Yo, como te digo, o sea, yo los voy a apoyar en todo lo que ellos decían. Siempre voy a estar ahí, pero ella es parte de su vida elegir el camino que ellos quieren. Lisa, tú has estado, has tenido unas relaciones con futbolistas Y tú sabes que a veces logran muchas cosas, pero en su vida personal son a veces inestables. Yo creo que eso es de muchos futbolistas que no llegan a crecer y creen que con el dinero van a poder ser el dueño del mundo. ¿Pero no te opondrías si quieren dedicarse al fútbol? No, no me opondría, no me opondría si eso es lo que... bueno, lo llevan a la sangre. Claro, y la unión entre hermanos, cuando pasó esto de Samara, que se fue a vivir a otra casa y todo, ¿sufriste mucho? En realidad sí, pero es parte de la vida. Yo también he sido joven, ella pensará que tendrá muchas personas a su lado, pero no hay nadie como la madre. Eso tiene que decir, pero la madre es la única que está siempre ahí. No hay nadie como la madre, siempre.